Ahora. Fuiste como una estrella, que yo nunca llegué a alcanzar, y te alejaba más y más, en la mansidad. Y estoy tan enamorado que no puedo creerlo, es que se ha mirado diciéndome te equivoco, besando mi boca, acariciando mi pelo, no me lo creo. Y estoy tan enamorado que no puedo creerlo, es que se ha mirado diciéndome te quiero, besando mi boca, acariciando mi pelo, no me lo creo. Me siento tan feliz, que no sé cómo expresar, lo que siento por ti. Y eres algo tan especial, yo creo estar en un sueño, y en el que no quiero vencerte. Y estando junto a ti, no me parece realidad. Fuiste como una estrella, que yo nunca llegué a alcanzar, y te alejaba más y más, en la mansidad. Fuiste como una estrella, que yo nunca llegué a alcanzar, y te alejaba más y más, en la mansidad. Y estoy tan enamorado que no puedo creerlo, es que se ha mirado diciéndome te quiero, besando mi boca, acariciando mi pelo, no me lo creo. Y te alejaba más y más, en la mansidad. Y te alejaba más y más, en la mansidad. ¡Chinpun! ¡Puedo abrir!